Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, asimismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de él, diciendo, Miren, este hombre comenzó a construir y no puedo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Algunos hermanos, al escuchar este evangelio, se ponen tristes, porque sienten que Jesús les pide que renuncien a sus padres, a sus madres, a sus hermanos y a sus hermanas, a sus esposas y hasta a sí mismos para seguirlo. Pero en verdad, Jesús no los invita a esto, sino a que lo pongamos a él por encima de todos ellos. Esto es, a preferirlo a él ante los demás. Ten en cuenta que Jesús no se opone ni quiere anular la ley de Dios, la cual es bastante clara cuando nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero también honrar a nuestros padres. Pero hoy pasa todo lo contrario. Nuestros jóvenes, nuestros niños, ni aman a nuestro Dios sobre todas las cosas, y mucho menos honran a sus padres. Y realmente es difícil que alguien que no ama primero a sus padres, que los puede ver, que los puede tocar, mucho menos amará a Dios, que para esta generación, o para muchos de esta generación, es un ser distante y pasado de moda. Pero los que sí creemos en él, y lo tenemos como una prioridad en nuestras vidas, vemos las grandes maravillas que él a diario hace en nuestras vidas. Por eso, lo adoramos en cada momento y damos testimonio a los demás del gran amor que Dios nos tiene. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.